¿Cómo ves el gobierno de Macri? Yo creo que el gobierno de Macri probablemente funcione un poco mejor de lo que está, el año que viene sea mejor políticamente, pero lo que yo llamo las enfermedades fundamentales de la Argentina, nadie las está curando y Macri tampoco. ¿Y cuáles son las enfermedades fundamentales? Gastar más de lo que ganamos, por ejemplo. Hoy en cambio de endeudarnos con el ANSES o con el central, nos endeudamos con el exterior, pero nos seguimos endeudando. O sea, yo entiendo, la batalla de Macri en algún sentido es la más difícil, porque es cultural, no es política. Lo que él tiene que cambiar, lo que debiera cambiar es muchísimo. Y tampoco sé si él podría verlo, a lo mejor, lo que él empiece. Los cambios, un cambio cultural no lo haces en 4 años, lo haces en 20, lo haces en 15. Pero yo lo veo hoy más dispuesto a Macri a garantizar su gobernabilidad, a haber adoptado algunos trucos del propio peronismo para negociar, arreglo con los gobernadores, arreglo con este, con el otro, negocio el presupuesto como la vieja política. O sea, no lo veo tan dispuesto a cambiar fundamentalmente las cosas. Probablemente algunas cosas cambien, pero no va a ser Macri, creo yo, ojalá me equivoque, no va a ser Macri que cambie la Argentina.